Vos siempre sos así como espléndida. Y a mí me pasa algo con lo estético, que tiene que ver conmigo, con el ámbito, el lugar donde estoy, que viene de herencia, ¿no? De tu madre, de tu regia. Mi madre y mi padre. Y tu papá también. Claro, son así, de siempre estar como... Viste, todo impecable. Y entonces a veces te digo que es tema de terapia. Así como me ves a mí, me ocupo mucho más de mi casa, las plantas, las flores... ¿Esto prolijo en tu casa? Olores, olores ricos. Olores ricos, fragancias. Cada lugar tiene sus varas, tinto aroma, depende que sea para el cuarto de mi hijo, o el mío, o el lugar de estar. ¿Vivís en un lugar divino? Es mi lugar en el mundo, mi casa.